...de Zamora que requirió únicamente de dos asaltos para liquidar al excelente vocabulario... ...aplicándole el segundo knockout de su carrera de los tres que en total sufrió. 3 de abril del 76, Mexicali, Baja California. ¿Hacía calor? En ese tiempo bastante. Mucho calor. No, no, mucho calor en el mes de abril, ¿eh? Yo recuerdo, ahí estaba yo en la orilla del rin con el gobernador de entonces, don Milton Castellanos, en la plaza Caldafia de Mexicali. Sí, sí. Increíble que tú hayas despachado en dos episodios a este hombre que a la vuelta de unos cuantos meses fue campeón mundial de peso pluma y se eternizó en el trono. 20 defensas, creo que es forzante. Increíble. 19. Sin embargo, aquí fue un muñeco. Yo tenía la cara ya muy dañada de los golpes que me había dado ese pato. Muy fuerte, muy sólido pegaba. El peleador panameño en su mayoría es cortante. Sí. Tiene alguna especialidad corta. ¿Puedes ser los huesos que tienen seguidos hermanos? No, 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 no. Un plástico es que el panameño alto es vuelto, de brazos largos. Y ágil de piernas. Ágil de piernas, muy ágiles. Octavio Meirán, el tercero en el cuadrilátero Zamora llegándole ya con mucha fe a la cabeza que le quedaba bastante alta por cierto a Alfonso Zamora había mucha estatura ahí la pierna tan larga de Eusebio Pedrosa es un magnífico peleador vulnerado por los puños bárbaros de Alfonso Zamora cayó como tabla un par de cañonazos y al revés la derecha primero y luego la izquierda estaba desmadejado imposible si hubiera sido un crimen dejarlo ir ya preguntaba a Pedro ¿qué había pasado? ven aquí esto el viaje de la la dinamita de Zamora la derecha y luego la izquierda de remate con una puntería letal ya con el primero cuando iba cayendo se dio por los refilones